Pincel en mano, niños y adultos se convierten en artistas y dejan sus huellas en las paredes del jardín inundado. La exposición colaborativa del artista colombiano Óscar Murillo, que abre sus puertas este sábado en la mítica sala de turbinas de la Tate Mother de Londres. Con la ayuda de un lienzo de 600 metros cuadrados, Murillo hace trizas la percutiva frase que acompaña a la infancia para recordar que no se debe pintar en las paredes, y no se lo invita de forma gratuita a los asistentes a dar rienda suelta a su genio interior, sino que además se pone a crear junto a ellos algo inusual en una exhibición. Según comenta en una entrevista con EFE la comisaria de la exposición Molly Molloy, la carrera artística de Murillo, a quien define como uno de los artistas más exitosos en el Reino Unido, se caracteriza por ir más allá de la pintura y por aunar un abanico muy amplio de actuaciones, intervenciones e incluso música junto a sus piezas. Invitar al público a expresarse con libertad suena bien en la teoría, pero desde la Tate Modern saben que en la práctica puede conllevar riesgos. Así, la comisaria asegura que si se detecta cualquier tipo de discurso de odio que pueda ser hiriente para su público, incluidos los más pequeños, esos lienzos serán retirados.